Vamos a ir a comprar unas cositas milagrosas. 10 soles redondas. Gracias. Muy buenas tardes, jugadoras y señoritas. ¿Qué les parece este fondo? Buenazo, ¿eh? Como vieron, hace un rato pasé por una botica y compré unas pastillitas milagrosas que hace tiempo les he estado haciendo seguimiento. ¿De qué se trata? En resumen, ¿de cómo convertirse en un toro, en un macho semental, en el ring de las cuatro perillas? Pues bien, nosotros los varones a lo largo de nuestras vidas pasamos por ciertos problemitas en la intimidad. Por ejemplo, venirse rápido, que el muñeco no se arme para el segundo tiempo, la falta de ganas, la flacidez, etc. Y si se preguntan, ¿cuál es el caso de su tío Golo Golo? Pues yo me demoro por lo menos una hora para que mi malito esté listo para el segundo tiempo. Hasta que ya estoy viejo. Descubrí estas pastillas viendo historias de influencers. Y antes de tomarlas, pues he estado leyendo bastante del tema. Porque ustedes saben, hoy en día no podemos ingerir cualquier cosa. Por lo pronto, les cuento que es un producto natural, tiene registro sanitario y lo pueden tomar hombres y mujeres. En mi próximo video las voy a tomar y les contaré qué tal me fue. Ahora, vamos al cono norte a visitar a mis primas, pero no vamos a ir al clásico mega plaza o plaza norte. ¡No, señor! ¡Ay, ay, ay! ¿Alguien ya reconoció esta esquina? Si no fuera por el título del video, estoy seguro que la gran mayoría desconoce de este point. Muy bien, amigos míos, sean ustedes bienvenidos a la Urbanización Pro de los Olivos. Muy bien, mis venancios. Como este lugar no es muy conocido, vamos a usar rápidamente el Google Maps para ubicarlo mejor. Esta es la Panamericana Norte, hacia acá abajo, esta mega plaza, plaza norte y acá arriba el color norte. Entonces, nos vamos a ir por la Panamericana Norte hasta la entrada de Pro o la primera de Pro. Entonces, esta es la Panamericana Norte y esta es la avenida Pro Ceres, Pro Ceres de Wandoi para ser exactos. Entonces, mi recorrido empieza en este punto y la primera parte de este video voy a recorrer, como les dije, desde aquí, por esta vereda, por esta parte de la Pro Ceres, hasta el banco de crédito. O sea, hasta la esquina con la avenida Cordialidad. Muy bien, amigos míos, sírvanse con las imágenes. Muy bien, amigos míos, sírvanse con las imágenes. Muy bien, amigos míos, sírvanse con las imágenes. Muy bien, amigos míos, Danny. Muy bien, amigos míos, sírvanse con las imágenes. Muy bien, amigos míos. Muy bien, amigos míos. Muy bien, amigos míos. Muy bien, amigos míos málitos. ¡Más bien, amigos míos! ¿Cómo estamos? Somo aquí aliento, ahí venido, así. ¿En el hotel? 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 Amiguitos, si algo he aprendido en todo este tiempo que tengo con mi canal de YouTube Golo Golo, es de que en toda aquella zona donde hay movimiento rosa, donde están mis primas, los chocolatitos, las galletitas, ¡ay, que rico! es de que es casi seguro de que hay chonguitos, o sea, establecimientos donde uno encuentra el delicioso. Pues bien, me puse a buscar en Google, que Google que todo lo sabe, y encontré un barcito que está cerca a esta zona, al cual vamos a ir en los siguientes minutos. De nada, ya está. ¡Hasta luego! ¡Para la primera! ¡De nada. ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¿¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Por 30.0 ¡¿No vemos! ¡Ahora no vemos! ¡No va a la otra! ¡No! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿vendes tortitas? Sí ¿Y cómo sale la porción? $3.50 cualquiera de las tortas Se ven ricas, se ven bien presentables Se ven bonitas Como la que está vendiendo Buena presencia Recito Todavía tengo gas ¡Más! 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 Maestro, ¿qué tal? La calle Las Manufacturas Está al frente Gracias, gracias Gracias, ¿cómo están? Aquí, Bolo Bolo, reportándose desde Los Olivos Exactamente de Pro Los que no conocen Pro, pues está Si es que vienen del sur, si es que vienen de Lima Centro Pues está pasando lo que es Plaza Norte Pasando Mega Plaza Y pasando la Universidad César Vallejo Ahí se van a dar cuenta Ahora, la primera parte fue en la zona urbana Que está al frente Ahorita estoy en la parte industrial O sea, hacia allá está la Panamericana Norte A una cuadra Y hacia mi espalda, pues está lo que es Comas En esta zona industrial, pues hay un bar Un bar chongo A la cual, pues yo quería entrar Pero acabo de pasar por ahí Pero no, o sea, entrar ahí sería un suicidio Uno, ¿por qué? Porque está lleno Dos, afuera hay gente ¿Qué le puedo decir? Chalecos, vamos a llamarlo así Entonces este, está bien difícil Está complicadísimo, o sea, sería un suicidio Entonces lo que voy a hacer ahorita Es grabar así lo más caleta posible Algo rápido Para que se den cuenta Uh, y además no hay dónde dejar el carro O sea, no, no hay forma, no hay forma muchachos Así que, ¡vamos por allá! Vamos, vamos Los huecos de nuestra Lima Muchachones Sobre el bar chongo de Pro No creo que vaya a poner todas las imágenes Ya que la gente que está afuera Está muy expuesta Entonces Voy a más o menos A mostrarles cómo es la zona Pero dudo bastante que les ponga la puerta Porque está muy Esas imágenes están muy fuertes Estoy exactamente En lo que era El boulevard de los olivos Es puro desierto Hay basura Todo está cerrado Con grafitis Bueno amigos Como vieron Estuve en la primera de Pro Y no me gustó mucho el ambiente Y tampoco Pueden ser las galletas Y los chocolates Que se suelen alquilar O vender allí Así que Me vine Tuve que ir Venir acá Los olivos Al frente de Mega Plaza Lo que es la calle Salaberry Y esa zona Para ver Pues lo que hay Y pucha que La cosa ha vuelto a las andadas Entonces La última vez que vine Pues estaba tranquilo Ahora sí Como que hay Hay movimiento Entonces La segunda pاتfe Muy bien Bueno Desde el que Antes Tengo ¡Sale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.